Bueno, les iba explicando, amiguito, escúchame, aquí habla de tres números consecutivos. Vamos a plantearlo así. El primero será X, el segundo será X más uno, ya hemos explicado. El tercero será X más dos. Ahí están los tres números consecutivos. Ahora, aquí te está diciendo la suma. O sea que vas a sumar estos tres. Vas a sumar estos tres consecutivos. ¿Está bien? La suma aquí te dice es. ¿A qué es igual esa suma? A 33. Entonces es la forma de plantear la ecuación. Ahora, aquí ya queda una ecuación. Vamos a resolver. Suma las tres letras. Ahora sí, ahora sí. Tres X. Ya, para el que dijo. Para el que dijo. Ah, ya. Acá estamos sumando. Uno, dos, tres X. Ahí estamos sumando tres X, ya. Ahora sí. Hace rato escuché. Ah, ahí está. Tres X. Ahora, sumamos los números. Tres. Tres. Este es igual a 33. Ya, espérate cómo va a pasar. ¿Cuánto es la resta? Treinta. Ya. Dale diez. Ya. Ahora escucha, 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 escucha. Escucha. El primero es diez. El que sigue. Once. Once. El que sigue. Cuatro. Ya. Ahora. Ah, ya. El mayor de ellos. ¿Quién es el mayor? Doce. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Lista. Ok. Ahora sí. Ya. Copia H. Calladito, hijito. Atentos, amiguitos. Mira. Aquí hay un detalle que quiero explicar para que no tengan problemas. Ya. Escuchen, por favor. Escuchen. A ver. Mira, mira. Mira aquí. Cuando dice la tercera parte de un número. Ya. ¿Cómo represento esa tercera parte de un número? Ideas. 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 Muy bien. Tú sí sabes. A todos. A todos en su cara pelada. A todos en su cara pelada. Ahí está. ¿Estamos bien? Ya. Ahora. De esto que he hecho de Rosalito. Un ratito, pues. De lo que he hecho de Rosalito, habla el cuádruple. O sea, de lo que acabo de escribir, habla del cuádruple. O sea, esto multiplicado por. Cuádruple. Ahora sí. Eso sí sería el cuádruple de la tercera parte de un número. Correcto. Como aquí hay una coma, o sea, que separamos y decimos aumentado. Entonces viene el signo más. Ya. Ahora dice, en su novena parte. ¿Cómo hago novena parte? Ya. O sea, este número entre nueve. Ahora sí. Ya. Dice, es igual a trece. Listo. Ya está. Ahora lo que queda es desarrollar esta ecuacuación. A ver, empezamos, mis queridos tigres. Este cuatro multiplica X. Entonces va a ser cuatro X tres. Un bolsito. Atiendan, dejen de jugar. ¿Verdad, bebé? ¿Verdad, bebé? Ya. Ahora, queridos niños, yo les había enseñado por estrategia, acá hay un fantasmita uno, que tenemos que hacer que todos tengan el mismo número. Todos de abajo tengan el mismo número. ¿Ok? Ya. A ver, a ver. Un ratito, bebé. Un ratito, bebé. Ya. Entonces, por lógica, por lógica, escúchame. A ver, hey, hey. Todos aquí abajo deben tener nueve. Todos aquí abajo deben tener nueve. A ver, ¿quién me dice cómo es que he encontrado? Porque todos deben tener nueve. No, mira, el tres se tiene cómo desimplicar también con tres, nueve por uno, dos y uno por nueve. A ver, lo que dijo su compañero. Atiendan, por favor, shh, hey, hey. ¿Para qué este tres llegue a ser nueve? ¿Por qué el número he multiplicado? Ahora sí. Ahora sí. Este uno, ¿para qué llegue a ser nueve? ¿Por cuánto he multiplicado? Ya. Ya. Entonces, lo único que tiene que hacer el tigre es multiplicar aquí. Tres por cuatro. Ya. Ahí te va a quedar dos X. ¡Achá! Aquí te queda el mismo X. Sí te digo. ¡Achá! Aquí este nueve multiplica por trece. Tres por nueve, veintisiete. ¡Ala, la, la, la! Llevas dos. Uno por nueve, nueve más dos, once. Listo. Ahora, una vez que todos tienen nueve, ¿qué pasa? Se desaparece. Se desaparece. Entonces, te va a quedar, amigo, muere. Te va a quedar... ¿Por qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya. La respuesta te va a salir dividiendo. No. Ciento de diecisiete entre trece. Ya. Nueve, nueve. Correcto. Ya, ya, ya. A ver, a ver, hijitos. Ahí no más la broma. Ahora, el número es nueve, pero no es la respuesta. Es que me digan... No hay provinciales. Tres por nueve. La respuesta es veintisiete. Esa sí es la respuesta. Ya. Copia. Ay, sí. ¿Cómo no? Ya. Copia, tigre. Copia, cero soles. Ya. Después, después. Después, hijo. Ey, ey, ey. Entiende. Después. A ver. Aquí hay una expresión. Un número aumentado en dos, dice. A ver, a ver. Un número aumentado en dos. Eso. Un ratito, un ratito. Espera, espera. No, no te adelantes. No te adelantes. Ya. A ver. Mira, mira. Esa expresión un número aumentado en dos sería así. Un número aumentado en dos. ¿Está bien? Ahora dice, de este número que acabamos de escribir de Rosadito, dice aquí, ey, el quíntuple de lo que hemos escrito de Rosadito. ¿Cómo será? Todo esto multiplicado por cinco. Entonces sería el quíntuple de un número aumentado en dos. Hasta ahí. ¿Estamos entendiendo? No. Ahora dice, más, más, el triple, ya, ya, el triple, dice, de dicho número disminuido en dos. O sea, este mismo número, pero ahora disminuido en dos. Ah, ya. Es igual, obis, al quíntuple, así, del número aumentado en once. O sea, que este número aumentado en once. Ah, ya. Ya está planteado. Ahora necesitamos re-resolver. Escúchame. Cinco multiplica a los dos. Entonces será cinco X más diez. Ah, ya. Aquí también tenemos de plencalada. Anda nomás, va a tu piche. Anda nomás. Anda nomás. ¿No ves? ¿No ves, verdad? Sí. ¿No la ves? ¿No la ves? Así. A ver, checa ahí. Ya, ya, a ver. Ya, ya, a ver, a ver. Ya, ya. ¿Quién es la cortina? Sí. A ver, ya. ¿Vean que nada más? Es igual. Esto multiplica a los dos. Sería cinco X más cincuenta y cinco. Sumo las X, ocho X. Resto diez menos seis, cuatro. Cinco X más cincuenta y cinco. Ya, a ver, me pasa la voz para ponerle mérito que están haciendo fiesta cómic ahorita. El cinco pasa a restar, habla. Sí. Tres X, ves, Nicaragua, como el que no sabes. El cuatro pasa a restar. Cincuenta y uno. Ahí nomás, amigo, bendición. El tres pasa a dividir. Ya, y rolaste una. Cincuenta y uno entre tres. Te gané, te gané, te gané. Diecisiete, ya. Ahora dice, haya el triple de dicho número. Por tres. Cincuenta y uno, la respuesta. Era lo mismo. Ya. Era lo mismo. Ya. Ya. A ver. Nuevamente vienen a escena, vienen a la obra, los tres números consecutivos. Ya, vamos a ver. El primero es X, el segundo es X más uno y el tercero es X más dos. Ya. Ahora, mira, mira. Vamos a interpretar la octava parte del menor. O sea, este es el menor. Octava parte. Así. Hacha. Aumentado. Ya. Entonces, esto se suma, pues. Hacha. En la tercera parte del intermedio. O sea, este que está al medio, tercera parte. Ah, ya. Más la mitad del mayor. O sea, esto, la mitad. Ah, ya. Resulta el menor. O sea, resulta esto. Ya está. Ya arreglamos el tragalenguas. El tragalenguas. Ahora, escucha, mijito. El secreto de conejo es que todos tengan el mismo número abajo para eliminar. ¿Te acuerdas? Acá hay uno fantasmita. Ya. ¿Cómo encuentro ese número? Ideas. Restando. No creo. Ahora sí. ¿Qué multiplico? Este, este. Ah, no, papá. Ya. Ahora. Claro. Tú lo dijiste. Todos deben convertirse en 24. Todos, todos. Ah, ya. Ahora, escucha, amigo. Para que aquí quede 24, este multiplica por? Sí. Tres. Para que quede 24, este multiplica por? Ocho. Este multiplica por? Doce. Claro. Claro. Este por 24, causa. A ver, causa. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar así. ¿Te acuerdas? Claro. A ver. No te marees, ah, no te marees, ah, no te marees. Vamos a multiplicar en la mente, en la mente. Vamos a llegar al nivel, al nivel de in-roll. Acá, 3X. Aquí, 8X, 8X, 8X más 8, ahora sí. Ya. 12X más 24. ¿Cómo dice que no sabes? Anda nomás, papá. Veo. Ahí te llamo. 24X. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, ahora, todo esto se va para la casa de Isaac, desaparece. Ya. Ya. Sumamos. 12X más 8X, 20. Más 3X, 23X. Tranquilo, bebé. Más, sumamos los números, 24, 32, tú sí sabes. Este es igual a 24X. Ya. Ideas, ¿cómo re resuelvo? ¿Y cuánto es eso? Ya. ¿Y cuánto es eso? Una X. Ya. Ahora, hemos encontrado que X es 32, pero ¿qué me pide? Ah. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. A ver. El primero es 32. El segundo. El otro. 34. ¿Me pide la suma de estos? Obvio. Obvio, obvio. Obvio. Y ahí, mi amigo es lo Maximus. ¿Te acuerdas? Claro que. Ja, ja. Ya. Dime, dime. Ya, ya. Continuamos. A ver, diles. Continuamos, continuamos. Dice, si se suma, a ver, si se suma a 19, o sea, a este 19, se suma, ¿qué cosa? La cuarta parte de un número. Claro. La cuarta parte de un número. La suma es cinco veces. Entonces, ¿qué cosa? Dicho número. Dicho número. Así de fácil. Mira, esto aquí está fácil, ¿ah? Ya. A ver, ¿cómo re-resolvemos? Escúchame. La misma situación. La misma situación. Que todos tengan el mismo número. Aquí está fácil. Que todos tengan cuatro. Que todos tengan cuatro, ¿ya? Esa estrategia, no se olviden, queridos tigres. Ya. Aquí, para que sea cuatro, multiplica por cuatro. Para que sea cuatro, multiplica por cuatro. Si te digo, cuatro. Cuatro por diecinueve. Cuatro por nueve, treinta y seis. Llevo tres. Setenta y seis. ¿Está bien? Si pedís el otro. Ya, aquí es X. Cuatro por cinco, veinte. ¿Cómo? Quince. Ya quemaste, ya quemaste, ya quemaste. Aquí se van todos los números cuatros. Y esta X, ¿cómo va a pasar? Restando. Ya. Entonces, amigo. Amigo, este. Amigo restando. Oh, verdad. Creo que sale de animales. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Cuatro por nueve, treinta y seis. Llevo tres. Uno por cuatro, cinco. Está bien. A ver. Y, Rola. Ayúdame, tigre. Hay una división exacta ahí. Cuatro por nueve, treinta y seis. Ya. A ver. A ver. Yo sabía que es cuatro. Solo que me hice para que aprenda, ¿ya? Dos. Bien. A ver, hijito. Hey. Aquí hay dos personajes. Anita. Ya. Tranquilo, bebé. Y María. María. A ver. ¿Qué es lo que habla de cada personaje? Dice. Ambas edades. Fíjita linda. Ya. Ambas edades suman noventa y seis. Pero, antes de eso. Ana tiene ocho años más que María. Entonces, escúchame. María. Le voy a poner la letra M de María. Pero Ana dice tiene de María más ocho años. Así. Así. ¿Está bien? Ya. Ahora. Ahora, aquí hay un criterio. Escúchame. Escúchame. Oye. Dice que ambas suman. O sea, que ambas edades. ¿Cuánto suman? Noventa y seis. Entonces, la ecuación sería así. María más. María más ocho. ¿Es igual a cuánto? Noventa y seis. Resolviendo María más María. Dos Marías. Ocho. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto es? Habla. Ahora. A ver. Ocho. Ocho. Si no fuera por Inrol. Ya. Dos pasa a dividir. Cuarenta y cuatro. Ya. Entonces. Hemos encontrado que le dan María. ¿Cuánto es? Cuarenta y cuatro. Ya. A ver. Anita. Será cuarenta y cuatro más. Ocho. Cincuenta y dos. Esa es la respuesta. Anita. Atiendo. Ya. Ahí nomás la broma. Atiendo. Ya. A ver. Vamos a interpretar. Aquí hay dos expresiones. A ver. La primera. Mira. ¿Qué te dice? A ver. A ver. A ver. Vilma y Rosa juntas. A ver. A ver. Mira. Mira. Lo que tiene Vilma. Más lo que tiene Rosa. Juntas. Tienen ciento cuarenta soles. ¡Acha! Muy bien, campeón. Anda, no va. Muy bien, campeón. Ya. Entonces, no me va a ver. Rosa tendría setenta. Claro, claro. Podemos llegar allá. ¡Ey! Lo que dice el compañero puede ser. Profe, entonces cada uno tiene setenta. Puede ser. Pero, tenemos que definirlo de esto de expresión. Mira. Si Vilma le diera a Rosa. Escúchame. O sea, escucha pues. Escucha, escucha. Aquí lo voy a hacer. Habla de Vilma y habla de Rosa. Rosa. La rumbo Rosa. Y a ver. Mira. Si Vilma. Escúchame. Vilma. A ver. Vilma le diera veinte soles a Rosa. O sea, Vilma va a tener veinte soles menos. Y Rosa va a tener veinte soles más. Claro. Ahora. Cuando hay esto, dice, ambas tendrían igual. O sea, Vilma menos veinte sería igual a Rosa más veinte. A ver, hijitos, un favor. Ahora, ahora, escúchame. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Escúchame. A ver, ya, está bien. Sí, 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 Catriz. Rosa, lo paso aquí. ¿Y cómo pasaría Rosa? Entonces sería Vilma menos Rosa. Sería igual. El veinte, ¿cómo lo paso? ¿Cuánto es eso? Cuarenta. Ya. Lo que me ha salido lo traigo aquí. Sí, o sea, Vilma menos Rosa es igual a cuarenta. Ahora, acá resuelve cómo hemos aprendido a trabajar. ¿Cómo, profesor? Que Rosa con Rosa desaparecen. Porque, y Vilma más Vilma sumo, y sería dos Vilma. Ah, ya. Ciento cuarenta más cuarenta. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Entonces pasa a dividir dos. Ah, sí, cierto. ¿Cuánto es noventa? ¿Cuánto es noventa? ¿Cuánto es noventa? O noventa. Y esa es la respuesta. Vilma tiene noventa. Dime, quito. La clase, atento, atento, ¿ves? Bien, bien, bien. Ya. A ver. A ver. A ver, a ver. Un ratito, campeón. Ey. Aquí está hablando de dos objetos. Está hablando de mochila. Mochila, la mochila, la mochila, ya, mochila. Y está hablando de pantalón, pantalón. Ya. A ver, a ver. Escúchame, escúchame, escúchame. Un ratito, campeón. Ya. Un ratito, papá. Un ratito. Aquí hay una expresión, dice, escúchame. Si el pantalón me costó diecisiete más que la mochila. Entonces, escúchame. La mochila le vamos a poner M, pero el pantalón le ha costado esta M más diecisiete. Así dice. ¿Ya? Ahora, hay otro acá. Una mochila y pantalón. ¿Cuánto cuesta la mochila más el pantalón? ¿Habla? Claro. Entonces, si yo sumo, si yo sumo estos dos, ¿a qué lo igualo? Claro. Sumando, lo igualamos. Muy bien, campeón. Entonces, acá sería la mochila más el pantalón, que es M más diecisiete, es igual a setenta y siete. Ya. ¿Cómo va a pasar el diecisiete? ¿Cuánto es? Sesenta. Mochila más mochila. Dos mochilas. Pasa dividiendo, sale treinta. Pasa dividiendo, sale treinta. Dime, dime.